Ricardo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Cari, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿pudieron dialogar con el Ejecutivo cómo fueron las tratativas para lograr lo que ya habían acordado? Te decía, bueno, que nosotros veníamos llevando adelante un reclamo ya desde hace bastante tiempo que ellos habían asumido, el Poder Ejecutivo en su momento había asumido allá casi al principio de año, bueno, la recategorización de todos los trabajadores y trabajadoras de este municipio, a lo cual, por supuesto, no había cumplido con su palabra y nosotros entendíamos que se nos terminaba el año y ellos se habían comprometido a pasar a todos los trabajadores en el 2021 a sus categorías correspondientes, por lo que nosotros habíamos decidido con la nueva conducción que asumió hace un par de semanas, bueno, declararnos en estado de alerta, asamblea, permanente y movilización, con el fin, bueno, de tratar de destrabar este principio de conflicto que veníamos llevando adelante, ya que lo habíamos planteado varias veces al nuevo secretario de coordinación, Darío Buenaro, habíamos planteado la problemática y, bueno, el secretario había hecho oído sobre nuestro reclamo, hasta que en el día del día sábado presentamos este estado de alerta, asamblea, permanente y movilización, y bueno, nos ha llamado al diálogo durante el fin de semana, nos ha convocado una reunión para el día de las 9 de la mañana, donde nos ha dado una respuesta positiva, ¿no? Bien, ¿de qué se trata? Bueno, nosotros veníamos, como te dije recién, reclamando el pase de categoría, la recategorización de estos 117 trabajadores, lo cual él venía haciendo oído sordo, y nos había planteado en un momento que iba a comenzar el año que viene, pasando alrededor de 15 o 20 trabajadores, lo que nos iba a llevar casi todo el 2022, y a nosotros nos parecía un disparate, por lo que, por supuesto, por eso presentamos este estado de alerta, asamblea, permanente y movilización, y en el día de ayer le llevamos la propuesta de que no podía ser en más de tres veces, ¿no?, porque el compromiso era que tenía que ser antes de que finalice el 2021 y ya estábamos atrasados con este tema. Bien. Y bueno, el secretario Darío Buenara ha entendido nuestro reclamo, bueno, y ha dado una solución aceptando la propuesta que nosotros le llevamos. Bien, bueno, ¿esto implica categorías inferiores, superiores, no tienen rango? Bueno, nosotros siempre, como digo, pensamos en los trabajadores que menos ganan, porque le hemos pedido también al Poder Ejecutivo, bueno, de que comience a recategorizar a trabajadores que menos ganan, y bueno, y así sucesivamente para las categorías más altas, ¿no? Creo que van a arrancar por los trabajadores de la categoría 11, y bueno, y así se irá haciendo para adelante, según lo indica el escalafón municipal, de todos los trabajadores y trabajadoras que están en condiciones de recibir la categoría. Bien, ¿esto va a ser durante el mes de diciembre? Se va a hacer en tres meses, son 117 trabajadores, por lo que nosotros también entendíamos que eran bastante, bueno, pero también entendíamos que ellos habían faltado a la palabra y al compromiso que habían asumido, por eso le dimos un plazo de tres meses, llevamos la propuesta de que sean 39 trabajadores en el mes de diciembre, 39 en el mes de enero y 39 en el mes de febrero, a lo cual el Poder Ejecutivo ha accedido inmediatamente, ¿no? Sí, sí, nosotros vamos a sentarnos en febrero del año próximo para discutir la paritaria del 2022. Creo que hemos cerrado un año, yo digo siempre que hemos cerrado un excelente año, no solamente por las 117 recategorizaciones, más algunas que se habían hecho a mitad de año, sino también porque estamos ya casi finalizando, nos quedan 6 o 7 trabajadores solamente en situación precaria y también hemos logrado un 53,3% de recomposición salarial, lo cual, como digo yo, si bien el impacto al bolsillo, la pérdida del Poder Ejecutivo, los trabajadores siempre es así, pero bueno, creo que hemos, en números generales, hemos cerrado un año, un balance del año bastante positivo, y bueno, y también cabe destacar que hemos tenido un año sin ningún tipo de conflicto, no sin tener que llegar a tomar ninguna medida de fuerza, por lo cual también nosotros creemos que eso ha sido muy bueno, ¿no? Está. Bueno, ¿bono de fin de año se habla en el municipio de esto? ¿Cómo, cómo? ¿Bono de fin de año? Sí, el bono de fin de año ya había quedado pactado en el acta de acuerdo cuando cerramos la paritaria, se va a pagar antes del 25 de diciembre, también este año creemos que está la posibilidad y creemos que se va a concretar de que el medio de Hinaldo se pague también antes de cerrar el año, ¿no? Por eso digo que ha sido un año, yo lo planteo, que ha sido un año en líneas generales casi excelente, ¿no? Bien. Bueno, respecto de las otras condiciones, ropa de trabajo y demás, licencias... Venimos bien, venimos bien con todo, por eso te digo, hemos tenido un año bastante bueno, donde prácticamente cada... creo que el Poder Ejecutivo ha entendido que se tiene que sentar con nosotros, una de las peleas que veníamos llevando adelante años anteriores, nos ha atendido cada vez que nos hemos presentado, y bueno, y ha atendido, te diría, prácticamente casi todos los reclamos que hemos llevado adelante, y creo que cada vez que se le pide algo, sea ropa, recategorizaciones, pase a contrato, recomposición salarial, creo que siempre, si bien hay cosas que no han sido fáciles, siempre han accedido, y bueno, siempre ha sido positivo, más allá de que por ahí siempre nosotros entendemos también que los plazos por ahí se estiran un poco, ¿no? Bueno, creo que es parte de la negociación y parte del juego también que plantea el Poder Ejecutivo para tratar también de sacar algo positivo para eso, ¿no? ¡Gracias!